hola hola qué tal mis amigos de canal mundo deportes sean bienvenidos a este nuevo informativo digital señores y señores vamos a hablarles de la actualidad del junior de la ciudad de barranquilla que se encuentra en estos momentos en la ciudad de cali preparando lo que va a ser su partido de este domingo frente al deportivo pasto por la fecha número 18 de la liga colombiana el equipo tiburón hoy generó bueno o se generaron buenas noticias alrededor en relación al júnior a la clasificación de los tiburones de la capital del atlántico porque se dieron algunos resultados que pueden favorecer o que mejor dicho favorecieron sin duda alguna en las aspiraciones del equipo de luis amaranto perea para meterse al grupo de los ocho mejores del fútbol colombianos estaremos analizando en esta edición digital esa información y además tendremos también el último entrenamiento en la ciudad de cali el grupo como entrena para ese partido ante el deportivo pasto la fecha de llegada a la ciudad capital de nariño y también tendremos la fecha de regreso del equipo tiburón a la ciudad de barranquilla así comenzamos la información deportiva aquí en canal mundo deportes de antemano le agradecemos su sintonía amigo oyente suscriptor televidente de canal mundo deportes suscríbete al canal para seguir creciendo y darle like al vídeo si te gusta por supuesto el equipo tiburón se encuentra en la ciudad de cali después de la derrota por la mínima diferencia ante el bolívar de la paz viajó en vuelo charter de bolivia hasta la capital del valle del cauca donde este domingo va a conectar con la ciudad de pasto hay buenas noticias y los jugadores del junior lo están celebrando porque una serie de resultados que estaban en la mesa de posibilidades para que para que el equipo pues no tuviera la obligación de ganar en la ciudad de pasto se han dado este día sábado sí señor así es la buena noticia es que el equipo incluso con el empate incluso con empatar igualar por cualquier resultado en la ciudad de pasto estaría metiéndose en el grupo de los ocho clasificados para la fiesta semifinal de el fútbol colombiano 2021 cómo se dio eso cómo serán las los cruces todo esto pues lo vamos a analizar porque hoy pues como ustedes conocen se adelantaron algunos partidos de la liga colombiana de fútbol y esos partidos pues le permitieron a júnior en este momento y al profesor luis amaranto perea tener un parte de tranquilidad ya que con el empate el equipo sumaría 29 puntos y estaría inmediatamente ya clasificado teniendo en cuenta la diferencia de goles que tiene en este momento el elenco de luis amaranto perea claro que sí que se puede dar matemáticamente no estaría todavía clasificado porque puede haber goleadas que el junio pierda por cinco goles que el medellín gane por goleada que el américa gane por goleada en fin pero son cosas que muy remotas en el fútbol realmente muy remotas vamos a explicarles de qué estamos hablando y qué ocurrió en la jornada en el día de hoy hoy el cuadro de la américa de cali que es el octavo estaba visitando al elenco de jaguares en la ciudad de montería terminó el partido cero por cero esto deja en américa en octava casilla con 26 puntos y el medellín que está jugando de local empató 2 por 2 con el alianza petrolera en el estadio atanasio girardot 2 por 2 terminó ese partido los goles del medellín de javier reina y de matías miel el uruguayo y de la alianza de edwin torres y de andrés cadavid con ese empate medellín que tenía 25 puntos suma 26 es decir que en este momento ambos equipos estarían a dos unidades del junior de barranquilla con un partido pendiente que le resta en la última jornada vamos a mirar cómo estaría cómo está la tabla en este momento en esta durante esta grabación del vídeo calin y nacional estaban empatando bueno junior con 28 puntos si iguala frente al deportivo pasto haría 29 unidades entonces ya sería digamos que solamente américa y medellín podrían igualar los en puntos con 26 porque tienen 26 y si ganan en la última fecha harían 29 pero la diferencia de goles de junio le favorece américa tiene más 5 mientras que el medellín en este momento tendría más 4 la diferencia de junio es mucho mejor que la de los dos equipos anteriormente mencionados es decir que es factible que con el empate le alcanza el equipo de luis amaranto pareja para meterse en la fiesta final del fútbol colombiano claro que el equipo tendrá que salir a ganar sin duda alguna y vamos a empatar pues que sea a la ofensiva no se puede el equipo de amaranto en conchar atrás ni dan nada más faltaba tiene que salir a buscar el partido entre otras cosas porque el pasto también con el empate el pasto le restan tres partidos con el empate ya quedaría sin ningún chance ya porque tendría 21 puntos y no podría llegar a 30 con el empate ante junio ese es otro equipo que se elimina y directamente igualando el partido ahora medellín y américa con quienes juegan en la última fecha el medellín visita al once caldas en manizales de rival difícil de altura y el equipo de la américa recibe al tolima en cali el tolima que todavía no ha asegurado la clasificación así que serán rivales complicados a los cuales tendrán que ganarle júnior confirmó su desplazamiento a la ciudad de pasto este domingo a las nueve de la mañana estará llegando a las 9 45 el estadio o a la ciudad de pasto regresará en el día lunes en vuelo charter de aerolíneas zarpa a las 10 de la mañana saldrán y llegarán a las 11 45 a la ciudad de barranquilla en este vuelo que arte que ha contratado el equipo tiburón estamos observando imágenes del último entrenamiento de júnior en el gimnasio del club campestre de la ciudad de cali vemos imágenes habíamos visto a freddy nestrosa este ese teófilo gutiérrez están cantando algunas canciones de salsa que salen allí en el fondo y que por temas de copyright por supuesto no estamos emitiendo el sonido también sebastián viera que fue figura frente al bolívar de la paz un hombre importante germán mera también allí tratando de levantar esas pesas colocándose fuerte para el partido ante el pasto está también edwin velasco los defensas del equipo barranquillero que tendrán que tener mucha concentración señores y señores para el partido ante el equipo del departamento de nariño john freddy pajoy por supuesto otro hombre importante en el andamiaje del equipo tiburón y y y y y y y y y